Ya, arrancamos entonces. Ya, a ver jóvenes, los que estábamos viendo el día de ayer ha sido esta situación de arquitectura de Boeing, vámonos, Harvard versus Harvard, ¿no? Mejor dicho, bueno, no, versus, no estábamos todavía viendo cómo se trabaja, cómo era la arquitectura de Boeing 1. Ayer, sí, pues, la grabación estaba grave ayer. Ya debía avisarme, pues. Ya ni modo. Entonces, ahora ya está mejor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la memoria del programa que en la, mejor dicho, este es Boeing 1, ¿no? Una sola memoria, ¿no? Donde están los datos y los programas, ¿ya? No, este es Harvard. Porque aquí hay una memoria de programa y hay una memoria de datos. ¿Listo? Tienen sus buses, un bus de datos para entrada y salida y hemos visto lo importante que es, este, administrar, pues, las operaciones de entrada y salida porque principalmente son con los periféricos. Ya, estamos periféricos. Listo, entonces, este... Ahora... El procesador tiene su unidad de control, la luz, registros, ¿no es cierto? Unidad de control donde se guardan, este, las instrucciones de control, la luz, operaciones aritmética lógica, registros son como, este... Variantes temporales, este, ¿no? Espacios de memoria, pues, ¿no? Temporales que es para guardar justamente operaciones temporales que están dentro del procesador, ¿no? Como el A, ¿no? El registro A. Ya no llevan, creo, esto. Ya no llevan... Ya no llevan ustedes programación de bajo nivel, pero nosotros vamos a hacer un poquito de Assembler. Ahí van a ver cómo funciona eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, se pueden almacenar las instrucciones en 12 bits en la memoria, ¿no? 12 bits en la memoria. 8 y 4 sería, este, un plus de 12 bits. Ya, claro, puede ser un plus de 12 bits, ¿no? Ya, 8 bits, ¿no? En los primeros procesadores, ¿no? Pero, ¿8 bits para qué era, no? Puede ser para datos. El plus de datos era 8 bits, pero con un plus de datos de 8 bits nada más tenías 256. Entonces, tenías que multiplexar más el plus de direcciones, ¿ya? Más el plus de direcciones. Entonces, eso era 2 a la 16, ¿no? 65.536K. 65K, ¿no? Ya, 65K. Entonces, eso es lo que se puede hacer con un plus de... ¿no? Con un plus de 16 bits. Entonces, la arquitectura 8085 solamente... Claro, dice, ¿no? Ahí alguien ha puesto en el chat, ¿no? Si me hagan, si me dicen, ¿no? 2 a la 32, ¿no? Es 4 megas. Eso es 4 megas, ¿no? Ahí lo que su compañero ha puesto, ¿no? ¿Ya? Pero eso todavía ya, ¿no? Todo está explicando, ¿no? El 8085 es 8 bits. El 8086... El 8086 es... El 8086 es 16 bits. Ya no necesitas multiplexar. Pero puedes acceder así a 65.536 posiciones de... Igual, ¿no? Posteriormente, con mucho... Con mucha pompa apareció, pues, la arquitectura pura inglesa, ¿no? Que era 32 bits, ¿no? Como dice, 2 a la 32, ¿no? Y todo eso, ¿no? Miles, millones, ¿no? 4 gigas, ¿no? ¿Ya? Millones... Entonces, esos son 4 giras, ¿no? Los espacios de memorias, ¿no? Dimecciones de memorias distintas. Que podía seleccionar. ¿Listo? Entonces... Esa es la nueva arquitectura... Bueno, esa era la arquitectura pasada. En computadoras personales. ¡Ojo, ya! Porque en computadoras del tipo, este... Computadoras del tipo, este... San Solaris, etcétera... Hace mucho tiempo que hay arquitectura de 64 bits. ¿Ya? Y 64 bits, ¿cuán serían? Harto, ¿no? ¡Wow! Gigas... ¿No? Peras... Peta... ¿No? Como 18 petabytes, ¿no? Aproximadamente. Es lo que puedes seleccionar con 64... 64 gigas, ¿no? Por eso también las computadoras por nudo... Lo máximo que puedes utilizar de memoria son por 4 gigas, ¿no? Por más que te quieras terquear... Por más que te quieras terquear en las por nudo... Y te quieras meter un banco de memoria de 8 gigas... Ahí quedas, pues... No se puede. Bien, continuamos entonces... Voy a poner su punto aquí... Y... 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 Después, ¿qué dice? Ya... El hecho de tener un bus separado y otro para los datos... Permite que se lea el código de operación y la instrucción al mismo tiempo que se lee de la memoria de datos... Los operandos de la instrucción previa... Así se evita el problema del cuello de botella de Bob Newman, ¿no? Entonces, el cuello de botella de Newman sería que con el mismo bus de datos... Tú tienes que... Acceder a Programa y acceder a Memoria de Datos, ¿no? ¿Ya? Pues algo les comentaba ayer... No se escuchó bien... Que, por ejemplo, en el bus de datos tienes una dirección, ¿no? Tienes una dirección... ¿Ya? Y necesitas... Ya en la práctica vamos a ver, pues, ¿no? Y necesitas, por ejemplo, ¿no? Si esta fuera nuestra memoria... Si esta es nuestra memoria... Y aquí está el procesador... Entonces, ahí tenemos que colocar un buffer preestado, ¿no? Por ejemplo... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... La otra es Memoria... Y eso, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí... ¿Ya? ¿Sabes qué pasa? Uno que solo puedes Usar uno al mismo tiempo Ahora para leer ¿No? Es así ¿No? Sería escribir mejor dicho Para leer en este sentido Entonces ¿Qué operación vas a hacer? ¿En qué sentido vas a hacer? Entonces eso se va a manejar Un buffer tree estado ¿Ya? Dice la mayoría de los procesadores modernos Se conectan al exterior de manera similar A un banco de memoria masivo Único pero internamente incluye Varios niveles de memoria Caché con bancos separados En caché de programa Y caché de datos Buscando un mejor desempeño Sin perder la versatilidad Las arquitecturas segmentadas Son con segmentación de causa Buscando mejorar el desempeño Realizado paralelamente Realizando paralelamente Varias etapas del ciclo de instrucción Al mismo tiempo Entonces un ciclo de instrucción Este ¿No? Lo puedes tener en cuatro En cuatro fases ¿No? Carga ¿No? No, ejecución Ejecución etcétera Tienes cuatro fases Entonces esas cuatro fases Puedes hacer que Una instrucción Haga sus cuatro fases ¿No? Haga sus cuatro fases y termine, ¿no? O hacer que mientras se está ejecutando la fase 1 de la instrucción 1, este, se puede estar o no, y pasa a la fase 2, la instrucción 1 entonces la instrucción 2, la instrucción 2 puede estar cargando su fase 1 y así sucesivamente ¿Ya? Entonces el procesador se divide en varias unidades funcionales independientes y si dividen entre ellas el procesamiento de las instrucciones Otra aportación frecuente que aumenta el rendimiento del computador es el fomento al paralelismo implícito que consiste en la segmentación del procesador, descomponiéndolo en etapas para poder procesar una instrucción diferente en cada una de ellas y trabajar con varias alabes, ¿no? La arquitectura en pipeline basada en filtros consiste en ir transformando un flujo de datos en un proceso comprendido por varias bases secuenciales, ¿no? ¿Listo? Entonces a eso se le llama pipeline o tubería, ¿no? En inglés se le llama pipeline Ahorita hay un gráfico que tengo por ahí ¿Ya? En un procesador con segmentación de cauce cada una de estas etapas se asigna una unidad funcional diferente la búsqueda a la unidad de búsqueda y la ejecución a la unidad de ejecución Estas unidades pueden trabajar en forma paralela en instrucciones diferentes, ¿no? Estas unidades se comunican por medio de una cola de instrucciones en la que la unidad de búsqueda coloca los códigos de instrucción que leyó para que la unidad de ejecución los tome de la cola y los ejecute, ¿no? Ya, entonces se puede concatenar dice comandos fácilmente con tuberías pipeline También es una arquitectura muy natural en el paradigma de programación funcional, ¿no? Ya que equivale a la composición de funciones matemáticas ¿Ya? Entonces, ¿dónde se hace pipeline? Dicen la CPU y el ALU Ya, pipeline es un conjunto de elementos procesadores de datos conectados en serie en donde la salida de un elemento de la entrada del siguiente, los elementos del pipeline son generalmente ejecutados en paralelo en estos casos debe haber un almacenamiento tipo buffer almacenado entre elementos, ¿no? Entonces, así es la pipeline ¿Ya? Fíjense Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las fases patch decode ejecutar write back ¿No? Serían las cuatro los cuatro escenarios dice aquí, ¿no? Las cuatro fases de la instrucción Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Aquí tienes ¿No? La divides en cuatro cada instrucción Entonces, lo común que sería, ¿no? Lo común que sería Entonces, mientras aquí, ¿no? Esto, ¿no? Terminas la primera fase Pasas a la segunda fase ¿No? Pasas a la segunda fase de la instrucción cero Y la instrucción uno carga su primera fase Después, posteriormente ¿No? La instrucción cero carga su tercera fase Entonces, ¿qué va a hacer? La instrucción uno carga su segunda fase y la instrucción dos comienza a cargar su primera fase La instrucción cero carga su cuarta fase ¿Ya? Entonces, mientras carga su cuarta fase la instrucción uno carga su tercera fase y la instrucción dos carga su cuarta fase No, mejor dicho su segunda fase ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, esa es la primera noción de paralelismo Esa es la primera noción de paralelismo que tenemos en nuestras computadoras moderadas ¿Ya? Bueno, ahora a nivel de a nivel de software a nivel de software están haciendo este ¿No? Se han hecho algoritmos que permiten hacer este más paralelismo ¿No? ¿Ya? Entonces a ver cuando en relación a una arquitectura convencional secuencial ¿Qué sucedería? ¿No? Terminaría terminaría las cuatro frases de la instrucción cero y recién entonces aquí ya está ¿No? Entonces cuando yo he terminado la instrucción ¿No? Cuando yo cuando yo ya terminé la fase cuatro de la instrucción cero aquí ya está terminado como cuando yo ya terminé ¿No? Este aquí ¿No? La la instrucción cero entonces justo estoy ejecutando la instrucción cero de la instrucción cero del este lo mejor dicho la fase cuatro de la instrucción uno la fase cuatro de la instrucción uno y a memoria también comienza a entrar la fase uno de la instrucción tres ¿No? Ya entonces en todo ese tiempo miren si fuera esto si fuera solo secuencial entonces hasta aquí solo existiría ¿No? La instrucción cero ¿No? Si solamente fuera secuencial es decir yo le voy a esperar a su santa pachocha que la instrucción cero termine de ejecutar todas sus fases si la instrucción cero termine de ejecutar todas sus fases recién puedo cargar otra instrucción recién voy a poder cargar otra instrucción ¿Ya? ¿Listo? recién puedo cargar otra instrucción ¿No? Así sería pero en este caso miren por segmentación mientras debemos dividir en fases cada instrucción ¿No? Entonces ¿Qué estoy haciendo? Que cada fase que cada ¿No? Entonces aquí ¿No? Apenas termino de ejecutar la instrucción cero y prácticamente estoy ejecutando dos ¿No? dos instrucciones y medio aquí tengo uno dos ¿No? Aquí tengo una dos dos tres cuatro cinco fases cinco fases ¿No? Ahí estoy cinco fases ¿No? Entonces en el tiempo que me tomaría este si solamente fuera una lógica secuencial el tiempo que me tomaría ejecutar solamente la la instrucción cero en este caso tengo instrucción cero ¿No? Tendría uno dos tres cuatro cinco ¿No? Entonces prácticamente en ese tiempo ahora utilizando pipeline segmentación voy a utilizar dos punto veinticinco dos punto veinticinco dos punto veinticinco el doble ¿No? La capacidad de procesamiento es el alto listo entonces esa es la la novedad del pipeline ¿No? El pipeline gráficos ¿No? Tenerías gráficos se encuentran en la mayoría de tarjetas gráficas pero si es que hay núltiples unidades aritméticas o cpedus concretas que implementan variados escenarios de operaciones típicas ¿No? Lenderizado un cálculo de luz y colores ¿No? Estructuración de perspectivas ¿No? Esas es para computación gráfica ¿No? Entonces matemáticas pues ¿No? Lo hemos visto ya han visto ustedes en ¿No? Geometría vectorial ¿No? ¿Ya? Ordenadas cartesianas principalmente se trabaja ¿No? Esta computación gráfica Pipeline de software o tuberías consisten en múltiples procesos ordenados de tal manera que el flujo de salida de un proceso alimenta la entrada del siguiente proceso ¿No? Ya Entonces si no tuviéramos organización en pipeline ¿Qué sucedería? Santos ya lo admitía hace rato ¿No? Ahí está Desde una vez que termine de ejecutar una instrucción va a buscar otra y tarde de ejecutarle un tiempo T Es decir cada T segundo se ejecuta una instrucción Ya lo hemos visto en el en el esto ¿No? Entonces si dividimos en 5 unidades según las 5 cosas que realiza la CP1 ¿Qué sucede si dividimos en 5 unidades? ¿No? Listo Bueno Entonces T quintos ¿No? Cada vez que ¿No? De tal forma Dice Supongamos la CPU dividida en 5 unidades de tal forma que cada una este parte ¿No? Lo mismo en realizar su partecita ¿No? Es decir cada una tardará T quintos ¿No? Para cada una instrucción se ejecuta necesita T segundos Entonces ¿Para qué usar pipeline? Para mejorar de todas maneras el procesamiento ¿No? ¿Ya? Entonces esto vamos a ver un poco en la segunda unidad vamos a ver un poquito con más detalle esto de computadoras multiprocesamiento ¿Ya? Aquí solamente una parte de una introducción ¿No? SMP ¿No? Es multiprocesing ¿No? Multiproceso simétrico que se trata de un tipo de arquitectura de ordenadores en que dos o más procesadores comparten una unidad una única memoria central ¿No? Por eso les hablaba pues por eso les hablaba principalmente este por eso les hablaba principalmente de lo que es la competencia por memoria ¿Ya? La competencia por memoria quienes compiten por memoria el procesador o los procesadores en este caso ¿No? Si nuestra placa madre nos permitiría tener más de un procesador la arquitectura de SMP multiprocesamiento simétrico también llamada UMA Uniformary Memory Access se caracteriza por el hecho de que varios multiprocesadores comparten el acceso a la memoria y periféricos centrales sanidad normalmente conectados por un bus común ¿Ya? Acceso UMA dice ¿No? Ese es ahí está dice 5 Minutes ¿Ya? Y aquí se corta el mismo link ya saben se caracteriza por el hecho de que varios microprocesadores compiten por el acceso a la memoria y periféricos ¿No? Bueno los periféricos quienes manejamos somos principalmente nosotros ¿No? Ya pues también van a competir pues con el procesador con acceso a la memoria ¿No? y encima normalmente conectados por un bus común pues pues no se busca un pues arquitectura bonioma ¿No? Se conoce como simétrico o sea que ningún procesador toma el papel de maestro y no se trata de esclavos ¿No? Es decir nadie tiene prioridad nadie es más importante sino que todos tienen derechos similares en cuanto a acceso a la memoria y periféricos ¿Ya? Ya son administrados por el sistema operativo es decir compiten igualdad de condiciones por dicho acceso y de ahí la denominación simétrica ¿No? Bueno algunos autores también dicen lo mismo ¿No? Este no dicen este la velocidad con que accedes pues a la memoria ¿No? Debe ser igual para todos ¿No? Entonces multiproceso permite que cualquier procesador simétrico trabaje en cualquier tarea sin importar su localización de memoria con propicio soporte del sistema operativo ¿No? y a eso sí es paralelismo a nivel del sol por ejemplo eso ya tiene que ver ahí un curso en octavo de paralelismo ¿Ya? Aunque eso ya cuando era director de estudios yo ya estaba queriendo meter paralelismo en el semestre porque ahora hasta los celulares tienen varios núcleos ¿No? Hasta los celulares tienen varios núcleos ¿No? Entonces ya tienes que comenzar a aprender pues este aunque a los estudiantes les hace difícil pues aprender paralelismo ¿No? A las justas están haciendo procesos secuenciales encima de metis paralelismo pero así es por la vida ¿No? Ya un celular ya tiene 5 o 6 núcleos ¿No sabes cómo utilizarlo? Ahora esto lo último es una computadora de procesamiento simétrico se conforme de microprocesadores independientes ¿No? que se comunica con la memoria a través de un bus compartido bueno ese es un bus compartido en la placa mal dicho bus es un recurso de uso común por tanto debe ser administrado para que solamente un procesador lo use en cada instante de tiempo si las computadoras con un solo procesador tienen a las actas inmediatamente que hemos esperado a tener los datos de la memoria no mejora ni peora lo que sí es que hay baños parados en la espera de datos ¿No? Ya entonces a ver no eso sí bueno ya lo vamos a y terminamos nueva pero en la parte de paralelismo esto vamos a ver un poquito más más detallado ¿No? Entonces varios dicen una sola instrucción uno solo operador ¿No? computadoras independientes una sola instrucción varios operadores esos son cómo se clasifican las computadoras de multiprocesamiento ¿Ya? múltiples instrucciones un solo operador y múltiples instrucciones múltiples operadores ¿No? Ya bueno hay un tono de arquitecturas mil por mil o kilómetros ya vamos a verlo ¿No? Es un momento ¿Ya? Bien jóvenes entonces esta parte ¿Ya? ¿Ya? Hola Gracias.